La expectativa era enorme, miles de familias tomaron las calles para presenciar el desfile internacional del Día de Muertos. Las autoridades esperaban la presencia de más de 3 millones de personas en el recorrido de 6 millas, y quizá la meta se logró. La fiesta inició en la plancha del Zócalo con una calavera inmortalizada en los murales de inicios del siglo pasado. Por ello en la delantera estaban las calacas revolucionarias. Y una banda con música más viva que nunca, un monumental perro multicolor impresionó a los presentes. También la muerte prehispánica, origen de la tradición, y qué tal las y los catrines bailadores a ritmo de Marc Anthony. Y también a ritmo de cumbia colombiana de la sonora dinamita. Decía Octavio Paz que para los antiguos mexicanos la vida se prolongaba en la muerte. No era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Por eso estos carros alegóricos que representan la muerte con colores muy vivos. Y personificada como jinete, la muerte lanza besos a todos. La lluvia se encargó de terminar con el desfile del Día de Muertos, pero la gente se fue contenta después de haberlo presenciado. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión.